¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué rico que nos estamos reuniendo a este espacio maravilloso! Hoy es un día muy especial para mí porque hacemos un en vivo que hacemos todos los martes y el último martes de cada mes nos reunimos a este espacio de Endra al Descubierto. Es un espacio súper lindo en donde siempre les tengo un invitado especial que viene a contarnos su historia de vida, viene a contarnos la razón, cómo llegó a los ángeles, viene a compartirnos aciertos, desaciertos y siempre nos da esas herramientas que he aprendido en el camino y es súper lindo. Yo adoro este espacio. Inició hace como cuatro años, ya no recuerdo bien cuando inició y es maravilloso porque yo siento que nos aporta mucho. Siempre trato de todos los martes traerles un tema sobre ángeles, sobre algo que me hayan preguntado, sobre esos temas que sean de su expectativa o las preguntas que tienen, pero al crear este espacio es lindo porque es una persona como tú, como yo, que llegó con sueños, que llegó con situaciones, que puede ser que su historia de vida sea similar a la tuya. Entonces siempre hay cosas que aprender y yo lo adoro. Y hoy traigo una persona muy especial. En este camino, yo tengo 50 años, entonces en este camino de vida me empecé a dar cuenta que no sólo traía a las personas que resonaban conmigo, sino también esas personas que están como en 35 y 55 años. Y mis hijos siempre me decían, hey, ¿por qué no ayudas a gente joven? Mira, la gente de 16, 15 años hacia adelante, hacia los 25, 30, tenemos cantidad de problemas, mamá. Somos, acuérdate que es esa generación de cristal, que nos sentimos por todo, que nos preocupamos por todo y tú no los atiendes y tú no estás pendiente y hay muchos que necesitamos ayuda. Y yo les decía, sí, pero es que es difícil llegarles a ellos. Y han ido llegando poco a poco personas de la universidad, personas del colegio, de esas personas que muchas veces ni siquiera conocen de Los Ángeles, aunque este es un tema que se volvió de moda también. Pero son esas personas que dicen, hey, yo necesito ayuda y no importa, no hablemos de Dios o no le ponga ese nombre porque no me gusta, porque pienso diferente. Pero sí quiero algo que me dé respuestas, sí quiero como guía en el camino. Y ahí han empezado a llegar personas muy, muy jóvenes a mi consulta. Y hoy quise invitar una persona muy especial para mí. La conocí hace un año, que llegó a mi consulta, es estudiante de la universidad. Un ser que desde su presencia, su voz, es tremendamente amorosa, suave, súper linda. Y venía con dolores de su infancia, con muchas cosas de vida como los tenemos todos. Y llegó y me dijo, hey, yo quiero una limpieza de energía. Yo quiero que me limpies mis chakras, que me limpies mi energía. Y quiero reconectar con mi parte espiritual. Quiero ver qué más hay allá, quiero sanar, quiero cambiar mi vida. Y entonces llegó el año pasado, hicimos una limpieza y armonización de chakras con cristales, súper lindo. Y yo le dije, bueno, los ángeles muestran esto, esto, tú deberías arreglar esto de la niñez, sanar, mirar, papá y mamá. Me dijo, bueno, voy a mirarlo y voy a hacerlo. Y nunca nos volvimos a ver. Y hace unos meses volví a mi consulta y me dijo, Endra, ahora sí quiero empezar. Ahora sí me siento lista para cambiar mi vida. Y hay un proceso que yo creé este año de que, por supuesto, cuando tú haces citas con los ángeles, te funcionan. La canalización de mensajes de los ángeles son respuestas de guía. Entonces, en una hora yo conecto con la energía de las personas que vienen a mi consulta y yo les comparto los mensajes que ellos nos están dando. Y a la vez las personas le hacen preguntas. Entonces le dicen como, hey, qué pasa con esto, cómo soluciono esto. Y ahí se puede hablar de todo. Hablamos de sexualidad, hablamos de trabajo, hablamos de pareja, hablamos de la persona, de su autoestima, de su familia. Y hemos también hablado de negocios, de gente que quiere crear un negocio, de cómo lo desarrolla, cómo sienta las bases. Todo este tipo de cosas. Aquí se habla de todo. Y las personas se van con una guía clara. Pero claro, cuando tú necesitas o quieres cambiar tu vida, ahí es en el momento en que tú necesitas hacer un proceso. Entonces, yo tenía personas que a veces hacían citas sueltas o a veces hacían ciertas cosas y yo creé todo un proceso. En que no solo son citas, sino son acompañamientos, son productos. Es todo un proceso en el que estamos por dos meses unidos trabajando, trabajando, trabajando. Y allí me dijo, hey, yo quiero. Y ha sido una experiencia súper linda. Tiene 24 años, ha cambiado muchísimo. Hace unas preguntas espectaculares. Hey, estoy sintiendo mis ángeles. Hey, me están diciendo esto. Ah, yo ya entendí. Creo que tengo que hacer esto. Y ha sido muy, muy lindo. Ella se llama Debbie Riaga. Y hoy quiero traerla de invitado con ustedes. Así que sin más preámbulos, no le robo la historia. Voy a conectar a Debbie para que nos vea. Hola, Debbie. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué rico! Ya te veo. Hola, mi Endra. ¿Cómo estás? Muy bien, Debbie. Qué rico. Muchas, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por estar aquí en este espacio. Sé que te ocupas. Sé que estás con la universidad. Estos también son espacios que dan pena, que intimidan. Y súper lindo tener a alguien tan joven como tú. Me encanta. Me encanta cuando los jóvenes vienen porque ustedes son la gran semilla. O sea, cuando uno empieza a hacer cambios. Yo a veces he tenido niños. Entonces, cuando llegan niños o gente tan joven y ahí dicen, hey, yo no te ayuda. Yo ya estoy harta con este tema. A pesar de mi corta edad y quiero cambiarlo. Es súper lindo todo lo que viene. Entonces, mil gracias. Mil gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí conmigo. No, muchas gracias a ti también por brindarme este espacio. Yo sé que, pues, puedo, digamos, de alguna forma lo que tú dices, compartir mi historia y de pronto crear esa semillita de la curiosidad en personas que de pronto aún no se sienten listas en su proceso o sienten curiosidad por iniciar o no saben qué es lo que está pasando. Así es. Gracias a ti. Qué rico. Brindarme también. Qué rico. Quiero que nos cuentes un poco el proceso. Entonces, digamos que mucha gente joven, el tema espiritualidad lo mandan muy a religión. Y claramente la gran mayoría de los jóvenes no es que estén en contra de la religión, pero digamos se cuestionan mucho, hacen muchas preguntas. Digamos que nosotros, la gente de mi generación, lo que hacíamos es, mi papá es católico, cristiano, lo que sea, y entonces pues yo también. Y entonces me dicen que yo tengo que ir y yo voy. Y de pronto uno tenía cuestionamientos internos, pero yo digo que uno no ponía mucha resistencia, ¿no? Ustedes no. Yo tengo dos hijos que están alrededor de tu edad, uno que tiene 21, uno que tiene 16, y te lo cuestionan todo. Ellos son de que yo he tenido mi parte súper práctica de ir a misa todos los domingos, he tenido una parte que no, he tenido otra parte que yo oro con el diablo, he tenido de todo, y los invito, les digo como, hey, vamos, y nos vieron por muchos años ir a misa todos los domingos, y van, ¿cuándo se les antojaba? Y a veces no. Entonces digamos que este tema de la espiritualidad siempre la pegan a la religión, y como tienen cuestionamientos sobre la religión, se apartan, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, desde tu edad, tu forma, cómo tomaste la decisión de yo quiero ir a Los Ángeles? O sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento? O sea, ¿qué oíste? ¿Qué te dijeron? Y tú dijiste, bueno, hay algo para mí, y voy a ver qué pasa. Pues mira que concuerdo con lo que dices, porque como persona joven, yo nunca me sentí muy identificada hacia una religión. En mi familia de pronto sí exploraron religiones no tradicionales, por decirlo así, pero aún así yo nunca me sentí como con la afinidad de la religión como tal, de tener que de pronto hacer cosas, de ir a un lugar, con eso nunca resoné realmente. Y yo llego, pues, a ti, pero igualmente siempre hubo como un espacio de necesito trabajar mi espiritualidad, porque de alguna forma, aunque de pronto no creyera tanto en la religión, sí creía en las energías, en cómo yo me sentía, en lo que sentía de pronto de otras personas. Entonces, como que esa curiosidad fue aumentando y, digamos, viendo, no sé, leyendo libros sobre, por ejemplo, vidas pasadas, todas esas cosas, a mí me quedaban sonando mucho. Y también, de pronto, otras fuentes de religión, pero que no son tan cercanas acá, digamos, al occidente, porque siempre escuché mucho de los budas, de cómo manejaban la religión allá, y eso me parecía súper interesante. Entonces, siento que también uno mismo, pues, resuena con eso y, de alguna manera, atrae también mucho esa información y personas relacionadas con eso. Entonces, tenía una amiga que también, ella era muy de energías, por decirlo así, no tan religioso de ir a la tradicional, ir a la iglesia y eso, pero sí, sí de pronto que los cuarzos, que el incienso y esas cosas. Ella llegó a ti y ella me contó esa experiencia y a mí me quedó sonando mucho, porque yo había escuchado otras experiencias, pero que realmente me causaban mucho miedo. Entonces, yo decía, como, no, yo no, pues, no soy para esas situaciones. Pero ella me contó de ti y yo dije, no, pues, está interesante. Y siento que, pues, también en un momento de mi vida donde yo también ya me sentía preparada y lista para, ok, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Entonces, así llegué a ti y me animé, pues, digamos, a ese primer paso, que fue la limpieza energética, como resolver un poco la duda de qué tan bien me siento yo, pues, haciendo esto. ¿Cómo te fue en esa experiencia? Digamos que un poco la limpieza energética es diferente, pues, porque yo siempre digo que eso es una spa para el alma. Uno llega y, pues, lo consientan, le ponen música súper rica y normalmente la gente se duerme y todo. ¿Por qué? Porque yo normalmente lo que hago es leerles los chakras, el aura y todo, y ahí les limpio la energía y los lleno de cristales. Entonces, bueno, eso es una delicia, pero ¿cómo viste tú, digamos, un poco las dos experiencias? Digamos, una de llegar y estar en un espacio a espapar al alma en que yo me entrego y súper rico y bonito, frente a, digamos, a tu primer contacto. Y luego cuando ya dijiste, miércoles, tengo un inconveniente que ya quiero solucionar y voy a hacer terapia, que ya entran, confrontan, a veces duele. Entonces, ahí lloramos, ahí hablamos, ahí nos metemos en cosas que de pronto no sabías o no eras consciente, en cosas que sí sabías, pero no dices, ay, no me toques porque eso me duele. Entonces, ¿cómo viste, cómo viviste, cómo sentiste ese par de experiencias tan diferentes? No, yo siento que es, o sea, un antes y un después en todo. O sea, cuando yo llegué la primera vez, o sea, wow, para mí fue algo totalmente diferente. Realmente sentí, incluso con solo la limpieza energética, es como si te quitaran un peso de encima. O sea, yo creo que yo no era consciente de que eso es también muy necesario. O sea, así como cuidamos nuestra parte física, de nuestro cabello, de comer bien, esa parte, pues, espiritual también necesita esos cuidados, ese, mira, tienes que prestarle atención a esto, tienes que cuidar esto. Entonces, siento que esa limpieza fue como abrirme la puerta a decirme, mira, hay caminos que puedes tomar para que tú puedas avanzar en eso y tú también sentirte bien. Porque yo antes de eso había intentado de pronto terapia tradicional con psicólogos y eso, porque yo sí sabía que habían temas que solucionar. Que tal vez antes con eso de pronto no me había sentido del todo bien. Fue como que le dije esto. Pero con esto fue como realmente me abrieron la oportunidad a poderle prestar atención a esas cosas. Desde una parte siento que para mí fue muy importante, por lo que, digamos, hemos hablado las dos de mi desconexión conmigo misma. Fue como, mira, o sea, si conecta contigo. Y eso para mí fue como, guau, o sea, una cosa totalmente diferente. O sea, yo salía de las primeras citas, yo salía como, no sé, es rara la energía rara. O sea, todo este tiempo pasé sin esto, ¿cómo es posible? Buenísimo. Y cuando tú tienes como esa primera cita de canalización, o sea, de, venga, los ángeles te dicen este mensaje, están viendo esto, esto no está funcionando bien. Cuando tú empiezas a hacerles preguntas, ahí, ¿cómo te sentiste? O sea, porque es que es distinto lo que yo les decía un poco. O sea, es un poco distinto hacer ese tema de limpieza y armonización de nuestra energía, porque es hermoso, sí hace eso, como que quita esa carga, nos conecta, nos alinea, entonces uno se siente delicioso. O sea, yo siento como una alegría, como una energía, ¿por qué? Porque fluye muchísimo, pero claro, una cita de canalización es distinta, porque ahí sí es como, bueno, mira, es esto y esto lo que estamos viendo, o es esto lo que tenemos, ¿qué está pasando con tu universidad? ¿Qué pasa con tu relación de pareja? ¿Y tu relación de pareja no está funcionando bien? O sea, nos dicen como esas verdades en la cara, y adicionalmente, pues tú le preguntas y ellos van orientando. Entonces, cuando ya empezaste como ese proceso, y tuviste como esa primera cita ya como tal de inicio, ¿cómo te sentiste? Porque ya es más contacto de ángel, de información que uno dice bruto, solo lo sé yo, me lo están diciendo como bruto, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿cómo te sentiste? Para serte sincera, me dio miedo, no por lo que de pronto me estaban diciendo de que tú supieras esas cosas, sino miedo de decir como, es que son esas cosas, y yo sé que llevo mucho tiempo y sé que debo enfrentarme a ellas. Entonces es como, tengo nervios, tengo nervios, y yo creo que por eso también, en ese momento, no me arriesgué, por decirlo así, no quise dar el paso adelante de una vez para tomar un proceso, porque yo decía como, o sea, yo soy consciente de que en ti tengo que trabajar, y es también choqueante, como, sí, mira, aquí te lo están colocando de frente. Un poquito de miedo fue como, y fue miedo también conmigo misma, de tener dudas de pronto, ¿seré yo capaz de de pronto, sí, solucionarlo? ¿Y si no soy tan valiente? ¿Y si de pronto lo que veo ahí realmente no me gusta? ¿Y si, no sé, si el problema realmente es, siento que soy yo y no hay soluciones? Fueron muchas dudas de miedo, y siento que de pronto por eso también como que en ese momento no tomé la decisión tan rápido, pero sí sabía que tenía que hacerlo en algún momento. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque claramente nosotros lo hablamos, yo trato de, yo no sé cuál sea la palabra, como de incentivar, de motivar, de decirles, o sea, esto es una decisión, una decisión individual, yo siempre voy a estar parada a ti, yo te voy a tomar de la mano y te voy a acompañar y lo vamos a hacer juntas. Va a haber miedo, va a doler mucho, va a confrontar porque es verdad, pero voy a estar ahí para escuchar, para acompañarte, te voy a tomar de la mano, pero comprometete a la transformación, o sea, al final va a ser súper lindo, al final va a cambiar todo, es mejor trabajarlo ya y no dosificarlo porque te vas a pasar 30, 40 años con el mismo problema que algún día lo vas a tener que solucionar. Pero, ¿por qué tomaste la decisión de levantar la mano y decir, es ahora, si me comprometo con mi vida, con mi proceso, si puedo vivir fácil, si puedo vivir fluido, si puedo tener ese amor divino que me ame, que me cuide, que me consienta, que se comprometa conmigo, si puedo tener ese trabajo súper chévere, si puedo tener todo lo que yo decida, tenerlo como yo lo quiero tener. ¿Qué te llevó a ti a tomar esa decisión? Yo te compartí la idea, el sueño, la imagen, pero ¿qué te llevó a decir si yo quiero eso? Bueno, yo creo que yo, bueno, esos meses después de que te conocí, también empecé a vivir como muchas cosas, empezaron a pasar muchas cosas en mi vida y a inicio de año, siento que este año ha sido muy importante para mí porque yo diría eso como son muchos cambios los que he atravesado. Incluso pues cuando de pronto no me había animado a hacer el proceso, ya estaba viviendo muchos cambios. Entonces, yo también fue una decisión conmigo misma de lo que tú dices, desde ya, por ejemplo, yo decía como, llevo postergándolo que desde que soy consciente, más o menos, bueno, de 14 años yo tenía, entonces ya va a cumplir 24 años y llevo postergándolo, llevo haciendo de pronto una cosita acá y otra allá, pero como que algo no así que yo diga, estoy al 100% para mí y solucionando esas cosas. Entonces yo dije, además de los cambios que, pues digamos, yo era como me aterraban un montón y me los pusieron así de frente también, fue como, ok, ¿sabes? Ya la vida me está diciendo esto, yo también me voy a dejar llevar, entonces vamos a cambiar. Y esa fue la decisión que tomé y dije, puede que lo haga con miedo o con dudas también conmigo, pero lo hago, aunque sea con miedo. Aunque sea con miedo, le hago. ¡Qué chévere! Es muy lindo, es que, no les conté, pero ha sido una persona que cuando dijo, yo quiero, y levantó ese teléfono y le dijo a Carolina, mi asistente, como, hey, quiero cita, hey, quiero empezar el proceso, voy a hacerlo. Ha sido súper comprometida y súper linda y no ha sido fácil y jamás ha dicho, oiga, no, no quiero, no, no me haga esto, eso está difícil. Nunca, nunca he oído un comentario, siempre pregunta, hay unas preguntas súper interesantes, unas preguntas de ley, mire, me pasó, sentí súper chévere. Ha permitido que el proceso se dé, que fluya, está siempre pendiente de los cambios, los avances y ha sido una experiencia hermosa. Además, súper lindo porque parte de ese proceso de transformación es que hicimos el planteamiento, no, vamos a hacer seis citas, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar esto, esto, y como en la cuarta yo le dije, vamos mal, o sea, yo no podemos solucionar esto en seis citas, nos faltan cosas, todo me falta trabajar esto, todo me falta, además trabajamos las heridas de la infancia y trabajamos las cinco, entonces yo de vi tenemos cinco heridas de la infancia, o sea, no podemos, además necesito conectar con la parte femenina, necesito mover la sexualidad femenina, necesito reconectar a la mujer, entonces necesito hacer muchas cosas, entonces falta esto y esto y súper lindo también, súper, súper comprometida y además súper creyente en mí y en la transformación, súper linda, porque me dicen, no, hagámosle, no, a mí no me sirve, o sea, si nos faltan cuatro, no, eso no, 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 hagamos otras seis, no, no importa, tú miras luego qué haces en las otras, súper lindo, qué viste tú, o sea, si quieres compartirnos un poco qué querías trabajar, o sea, cuáles eran como esos inconvenientes que tenías en tu vida, que querías trabajar y quiero que nos compartas un poco los resultados, como qué ha pasado con tu vida en ese proceso, porque pues es súper chévere saber qué ha pasado contigo. Bueno, primero, yo también quiero darte las gracias a ti, porque tú eres una persona que realmente inspira mucha confianza y yo siento que gracias a eso fue que yo también pude soltarme un poco y, sí, dejarme llevar por todo el proceso, o sea, Sinti no hubiera sido posible tampoco. Muchas gracias, y siempre me decían, tengo miedo, tengo miedo, y yo no, hagámosle, hagámosle que yo tampoco sé, nos metemos juntas. Sí, y no, y yo también sentía, yo dije, no, un proceso no es suficiente, son muchas cosas que hay que cambiar, por ejemplo, yo inicialmente, pues, quería, por ejemplo, conectar conmigo misma, porque sí sabía que habían cosas como de mi relación conmigo que estaba desconectada y yo lo veía desde el lado espiritual, yo te decía a ti, quiero conectar con ese lado espiritual y fue cuando tú me enseñaste ese lado espiritual también va muy relacionado contigo misma. Entonces, ahí fue lo primero. El segundo, yo sentía que por esa desconexión, yo también me alejaba mucho de mi familia y al final, pues, es el círculo cercano que está ahí y yo quería volver a reconectar con ellos, que sí, sanar esa relación principalmente con ellos. Y, pues, sí, en el lado espiritual realmente esas fueron como las tres razones que yo dije, quiero involucrarme y quiero comprometerme, pues, con esas cosas para solucionarlas. Empezamos y sí, fue descubrir, fue abrir un baúl de muchas cosas que de pronto yo no quería ver, cosas feas, cosas bonitas, y es muy bonito porque a partir como de esos cambios que yo también estaba viendo era como, hola, mira, te presento, ay, ¿tú quién eres? Y es como, ay, sí, o sea, me estoy conociendo a mí misma realmente. Y pasaron tantos años en que yo ni siquiera me había cuestionado a pronto quién soy, o por qué hago esto, o por qué mis reacciones tal vez son así. Y, entonces, el proceso siento que me ha ayudado en eso, en autodescubrirme y conocerme muy bien. Ahora soy muy consciente de muchas cosas, de actitudes, de reacciones, y, claro, es un proceso yo creo que de aquí para toda la vida porque siento que no va a acabar nunca. Pero es como, yo ahorita digo como, ok, tenía miedo, pero realmente de las manos correctas y con la guía correcta, también gracias a los ángeles, es como, sí, se puede lograr. O sea, no fue tan traumático como yo creía, sino se puede lograr. Así es. Hay una anécdota que me están mostrando los angelitos, que era cuando parte de nuestras heridas tienen como cosas que podemos ver, o sea, hay máscaras, pero también hay la forma de nuestro cuerpo, también hay actitudes, también hay situaciones que pasan que son características de nuestra herida. Y entonces me acuerdo que los angelitos decían, ella se mancha, se ensucia la ropa con facilidad. Y me decía, es que soy despistada, o sea, eso me pasa, yo me siento ahí, a mí me pasa, y yo le decía, no, no estás suelto, no es algo como que llega y te pasa, sino es producto de la herida. Igual que cuando te escondías. Yo también he visto una persona, hablabas muy poco, te escondías muchísimo, mostraban mucho una niña y una persona por allá en el rincón y que nadie me vea, y que yo simplemente voy, hago y ya, y no hablo, no me ve, no me nada, me molesta, la gente se aprovecha de mí, la gente se injusta, la gente me traiciona, me molesta, pero yo, yo me quedo calladita, quietica. Y yo empecé a ver a la mujer, que se abría, que crecía, que luchaba, que peleaba, que decía, no, no quiero. Me pareció lindísimo también con tu, digamos que te conocí con novio terminando, y luego dentro del proceso, como en un momento regresó, y es lindo porque entre el proceso tenemos llamadas, entonces como levanta el teléfono y pida, eso va a decir, necesito, y un día dijiste, hey, ¿cómo funciona eso? Necesito, tengo una pregunta, o sea, ¿qué tengo que hacer con eso? Y fue súper lindo que cuando yo regresé la pregunta de qué vas a hacer tú porque ya tienes las herramientas, luego me dijiste, porque me amo, digo no, recibo tan poco, quiero más, esa no es la respuesta. ¿Cómo viste ese tema? Porque es lindo, normalmente las, las, ¿cómo se llama eso? Como las pruebas llegan un poco después. ¿Cómo has visto el florecer de la mujer? Yo he visto una persona que pregunta, que dice que ya no se está comiendo nada callada, que es como, a ver, dígame, esto no me suena, esto no me interesa, porque tu constante fue esconderte, callarte, mancharte, o sea, hacer muchas cosas para, escondía la torpe, la que se esconde, la que se equivoca, y esa mujer ya no existe. Entonces, ¿cómo viste ese cambio? Ese tu expareja, que fue una prueba maravillosa, de regreso hoy debí estar aquí de nuevo como tapete de vida, espere un minuto. Sí, me pone a dudar, sí, está bien, pero espere porque yo ya tengo otra opinión. ¿Cómo lo viviste? Bueno, siempre es curioso porque, por ejemplo, con los manchones de ropa, ahora que soy cliente, pero no me he vuelto a manchar la ropa, es como, ya no. Yo te dije, ya no lo necesitas, fue un poco lo que nos dieron ellos. Y antes cuando, ¿cómo? Es como, o sea, como que me pongo consciente y digo, oye, o sea, estoy limpia, no me mancha, y te recuerdo. O sea, quedarme callada, yo era una persona demasiado callada, yo me guardaba todo, y yo me acuerdo que yo tenía muchos problemas, me dolía mucho la garganta, y era horrible, tenía nudos en la garganta. O sea, muy mal en esa parte ya se estaba expresando físicamente. Y siento que ahora es como, por ejemplo, con mi familia, como, papi, tengo esto, y hablo con él, y eso, y el, o sea, el cambio que yo he sentido con ellos también es gigante. O sea, ellos están pendientes, por ejemplo, de algo que saben que puede afectarme, y me llaman y son como, están pendientes de mí. Y cosas que yo antes de pronto también no permitía recibir, ahora es como abrir la puerta, gracias a que yo también de pronto me expreso, que para mí fue muy, un alivio gigante. Lo mismo también, si de pronto con cualquier relación, no me gusta esto, pues simplemente lo digo, no me gusta esto, pues si no podemos llegar a un acuerdo, ok, está bien, y ambos podemos tomar como caminos diferentes. Antes sí, huía de cualquier como situación incómoda, por de pronto el miedo, o yo creía que de pronto incomodaba a la otra persona, pero en eso siento un cambio brutal. También, por ejemplo, cosas físicas, yo curé también mi estreñimiento, siento que no descubrimos muy bien el origen, bien como tal, pero fue como se curó, entonces también es como, wow, o sea, sí hay mucho de lo que tú tienes adentro que se exterioriza. También, esas pruebas para mí fueron un poco complicadas, porque sí fue como, no, tengo que alzar la mano, pero es eso, como, ya alzo la mano, ya pido ayuda, ya y un poco, esto está pasando de esto, pero me animo a apretar el botón de auxilio. Entonces yo te dije como, no, estoy sintiendo como todo esto, yo siento que de pronto también como que mi proceso, eso, porque de pronto yo era consciente, pero también reaccioné como mi antigua yo, por decirlo así, y eso a mí me dio muy duro, porque yo dije como, no puede ser, o sea, como que tengo todo este tiempo, además de que, pues de pronto lo que tú me decías, es una persona que cuando llega mueve energías, mueve cosas, entonces, bueno, mira como, ay, Dios mío, y yo decía, ¿por qué actúas así? O sea, ¿será que de pronto hice un retroceso? Pero tú me guiaste muy bien y tú me dijiste, mira, ya es diferente, tú misma eres consciente de esas cosas, y gracias a eso también actúas de una forma diferente. Entonces fue como, fue decirle como, ya, o sea, también hay una parte de mí en la que yo debo ser consciente y, pues, poner en práctica esas cosas, porque siento que sí he tenido ahora muchas herramientas en las que puedo usar según las situaciones en que se me aprezca, entonces ya no soy como la antigua de hoy, que de pronto antes yo no reconocía esas cosas, porque ya eran incluso muy inconscientes. Ahora soy como, aunque a veces siento la necesidad o el impulso de reaccionar de la misma forma, es como, no, o sea, ya no, pues no necesito hacer eso, tengo otras herramientas, tengo otras herramientas y las pongo en práctica y eso, pues, me encanta. Así es. Sí, ese punto que tú dijiste es súper lindo de que tú dijiste, perdí mi proceso, o sea, me devolví a la misma, a la antigua, y yo te decía, a mí no me muestran eso. Claramente hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno está en un proceso de cambio, mientras eso se instala en nosotros, sí se ha hecho el cambio, pero la energía va a estar yendo y viniendo hasta que ella ya se acomoda en el lugar, en esa, como esa nueva de, claro, eso sí pasa, pero adicionalmente cuando yo hago mi proceso a conciencia, pues nunca más voy a ser esa, ya no soy esa, esa ya se murió y esta es una nueva que nació. Sí, me pareció lindo que los ángeles te decían, no volviste, no se dañó el proceso, no eres la misma, viste que caíste en cuenta, que paraste, que reaccionaste y te evidenciaron, fue mucho de los logros del cambio que habías hecho, pero genera miedo, claro, genera, ay Dios mío. Es valioso y es hermoso cuando viene la prueba, porque es que yo pienso que uno nunca sabrá si uno cambió o no, o sea, si él nunca más vuelve, si nunca más aparece, uno dice como, no, yo sí, yo lo superé. Siempre los ángeles nos muestran que cuando estamos en un proceso, en algún tema, y ahí viene una prueba, es la realidad, uy, reaccioné diferente, uy, sí, dice no sé qué, o sí, y uno dice, uy, sí lo logré. Si no llega esa prueba, pues nos engañamos, no tenemos ni idea, uno cree que sí, pero nunca tiene una manera de comprobarlo. Tú nos hablabas de, ahora tengo herramientas, ahora tengo enseñanzas, que dependiendo de la situación, yo las adapto y las aplico. ¿Qué herramientas y qué enseñanzas te ha dejado este proceso? Bueno, para mí una de las importantes es hablar y pedir ayuda. Para mí es una herramienta que, pues yo creo que de pronto algunas personas dirán, no, pues, pero hablar es sencillo, comunicarse es fácil. Para mí no, pues no lo era. O sea, ahora yo busco los espacios con alguna persona de confianza, con mi familia, porque sé que no puedo sola. Y para mí esa herramienta ha sido en estos momentos también muy fundamental, porque siento que es como lo que tampoco me ha dejado hundirme, porque eso era lo que pasaba. Yo me alejaba y me hundía sola, y entonces yo sola resuelvo, sola soluciono, y no era así. Lo que tú decías antes, que era para que esa persona no esté mal. O sea, siempre estabas pensando en el otro, que el otro estuviera bien, que tú no molestaras al otro. Exacto. Entonces, claro. Entonces, para mí esa herramienta ha sido fundamental, porque siento que ya es como que también yo misma soy consciente y valoro mi propia existencia. El yo estoy aquí, yo también valgo, yo también siento, y de alguna forma siento que eso también me ha acercado mucho también a las personas. Porque es como yo estoy aquí para ti, por ejemplo, y tú también estás para mí. Entonces, siento que eso ha creado mejores conexiones en mis relaciones. Y sí, de no voy a estar sola. Otra herramienta es, soy más consciente de mis emociones, y sé de pronto cómo gestionarlas muchísimo mejor. Es decir, claro, sé que cierta situación de pronto puede hacerme sentir de tal forma, pero mi pensamiento ha cambiado totalmente. es decir, yo misma sé que puedo seguir alimentando cierta emoción y ya no lo hago. Simplemente es como, ok, sé que esto pasó, pero también yo sé que tengo, digamos, el control de cómo voy a reaccionar frente a tal cosa, o qué es lo que está en mi control y qué no. Y sé que lo que está en mi control al final es mucho más valioso porque tengo eso, tengo la confianza en mí misma de que me voy a poder cuidar y también voy a poder gestionar mis cosas para yo poder salir de esa situación que de pronto no me genera bienestar o cosas buenas. Entonces, siento que para mí ha sido casi que un salvavidas. Maravilloso, hermoso, es muy lindo. De todo eso que te ha quedado, ¿cómo usas tu día a día? O sea, ¿todavía te sientes sola y avanzas o leyes como vengan, ayúdenme con esto? O sea, ¿cómo haces tu día? ¿Cómo es un día a día de él? Pues sola ya no me volví a sentir nunca más porque yo siempre, pues ahora hablo con los ángeles, por ejemplo, con mi ángel de la guarda, yo creo que es el que más estoy ahí diciéndole cosas para todo. O sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy al gimnasio y no puedo con algo, yo soy como ayúdame. Claro. De alguna forma siento que me siento bien, pero sí, por ejemplo, lo que hemos trabajado últimamente de conectarme un poco más con los arcángeles para que ellos también de pronto empiecen a darme información, también siento que lo tengo muy presente en mi vida y es como antes de dormir si sé que tengo alguna situación o algo así, por ejemplo, con sentimientos o algo así, entonces recurro al arcángel que es el que me ayuda a transmutar. Entonces también pido como esa ayuda de estoy sintiendo esto, sé que comprendo ya la situación, de pronto no quiero quedarme como estancada porque tú sabes que digamos yo soy muy del pensamiento y darle y darle y darle. Entonces como que pido esa ayuda de ellos, por ejemplo, ayúdame a transmutar estos pensamientos, estas emociones, a cambiar y siento que es como no sé, como si de alguna forma en mi día a día ahora sí, sí, como no sé cómo decirlo, como si no quiero sonar como que antes no vivía, pero sí, es como ahora soy más consciente de todo lo que pasa y el poder que tengo en mis manos en cada acción por pequeña que sea, entonces siento que eso para mí también es genial. Digamos que el tema de ángeles, el tema de terapia se ha vuelto como una moda, ¿no? Entonces el tema es que ahora todo el mundo va de prueba y mira, pero no hay como normalmente como una conciencia y un sentido, ¿cómo lo has vivido tú? Desde no tener ese espacio a que ellos lleguen, yo digo que son unos socios de vida maravillosos que aconsejan, guían, acompañan, hacen todo lo que uno les pida, o sea, súper, yo motivo, incito muchísimo y estos, estos en vivos de los martes, esa es la idea, de mi trabajo todos los martes a las seis de la tarde es como venga y aprenda e involúcrenlos, o sea, úselos, ¿por qué? Porque son maravillosos, porque nos ayudan en todo, porque hay temas en que uno dice, ay, no, yo no le puedo hablar de esto, o yo no le puedo decir que siento culpa, o si ellos se molestan, o sea, hay una cantidad de mitos y cosas, ¿cómo lo ves tú? Igual que el tema de terapia, ahora se volvió, no, ve al psicólogo, al psiquiatra, entonces yo tengo 15 años y me voy al psiquiatra porque es que estoy traumatizado, porque me pasó no sé qué, pero ¿cómo lo ves? Desde levantar la mano y ser consciente, digamos que los ángeles siempre dicen que no se trata de egoísmo, ni de pensar solo en mí, sino de amor propio, y el amor propio es ser consciente de mí completa, de mi cuerpo, de mi mente, de mi emoción, de si algo no me gusta, lo cambio, de yo soy responsable, yo tengo la elección, y yo sí puedo crear un mini mundo para mí, que sea como yo lo quiero, a pesar de que la ciudad, el país, el no sé qué, todo lo que sea, me da marco, yo puedo elegirlo y decidirlo, ¿cómo lo ves tú y cómo lo manejas? El tema de involucrar a los ángeles en tu vida y el tema de hacer terapia con ellos y cambiar, desde bueno, abro mis sentimientos y tengo una vida, tengo unos papás que de pronto con sus herramientas causaron cosas en mí que no me gustaron, pero yo elijo cambiarlas y yo elijo que mi vida sea distinta desde mi responsabilidad, ¿cómo lo ves tú? Bueno, por una parte siento que pues yo espero que allá afuera también de pronto con ese boom de las cosas, también sea como un poco el despertar, pero desde una parte buena, una parte guiada, porque también siento que se puede caer de pronto en la desinformación con el tema de las redes sociales, yo no soy muy dada a las redes sociales, no sé usarlas muy bien a pesar de que soy joven, consumo sí contenido de redes sociales, pero de pronto siempre fui más a investigar en otras cosas sobre el lado espiritual, porque no sé, me generó un poco más de confianza, porque sé que de pronto sí se puede caer en esa desinformación, de pronto de los medios así muy masivos, pero aún así siento que es una muy buena forma o ventana de despertar esa curiosidad en las personas. Ahora, ya viéndolo como en el día a día, también siento que puede ser un poco no sé cómo decirlo, porque como no es algo tan tradicional por decirlo así de la religión y la iglesia, entonces siento que yo hablo por ejemplo con mis hermanas de los ángeles y todo eso, pero con mis papás sí como que trato de manejarlo un poco más diferente, porque sé que ellos de pronto son muy conservadores o tradicionales en esos pensamientos, y no sé quiero como que de pronto ellos piensen que es otra cosa o algo así y que también se alejen o algo así, incluso tú pues con mi mamá sabes que de pronto yo le compré aquí el spray y todo eso y lo he aceptado muy bien, yo coloco también mucho música de los ángeles y todo eso y ellos también como que lo han aceptado muy bien y que yo siento que ellos también han notado esos cambios en mí, entonces también es como que de alguna forma yo misma también me siento diferente y ellos pueden también percibirlo, entonces gracias a esas herramientas pues es que me han ayudado. Claro, me muestran los angelitos la imagen de cuando yo te decía hoy tu cuarto es como tu micromundo, de tu cuarto, búscate un lugar especial dentro de él, ponme colores, ponme, exprésate en ese espacio, ¿cómo lo viviste tú? Porque además era la niña que se escondía en, hacer la niña dueña de, de utilizarlo, de alimentarse de ahí, de cambiarlo, ¿cómo lo viviste esa parte? Ellos están mostrando una imagen buenísima que creaste. Pues, sí, siento que es eso también como uno mismo interpreta las cosas porque antes era como, no, este es mi espacio para esconderme, para huir, para como poner mi burbuja del resto del mundo y ahora es como, pues a mí me encanta, ¿no? Pues, porque ya luego como un espacio seguro en donde yo también reconozco como, ay, a mí, por ejemplo, me encanta de pronto no sé, liberarme escribiendo, entonces sé que tengo mi cuadernito, yo soy muy de usar muchas cosas rosadas, entonces en mi habitación hay como muchas cosas rosadas, muchos animalitos, a mí me encantan los gatos, entonces todo es como, que el gatito, que eso, pero es como, es mío, o sea, yo, pues, estoy muy tranquila acá y también siento que como, mi percepción es como, también solo gente muy importante va a poder entrar acá, porque también es mi espacio, entonces ya no, no es porque te esté alejando, no, sino quiero que tú también te sientas de alguna forma como honrado o privilegiado de que te dejes entrar aquí a mi mundo. Así es. Frente a eso, me están diciendo dos cosas, estos estanchismos hicimos hoy, porque es que me están, me están diciendo que frente al espacio, me contaban la anécdota de, de un poco cuando estábamos haciendo Sanación Ancestral que conectaron con la niña, con esa niña interior, con esa niña que habita aquí y te decían, ve a un lugar en donde esa niña se sienta segura, ese lugar en donde te sientas bien y te me decían, ¡ah! es mi habitación, o sea, estábamos en el lugar donde yo estoy hoy, ¿qué te, después de terminar la terapia, ¿qué te produjo eso? o sea, es un lugar que, que, que valida, no, no solo esta adulta, sino esa niña, ese es el lugar, ese es el espacio importante, ¿cómo, como lo viste luego? ¿cambió tu, tu percepción de, de tu habitación? Sí, sí cambió, porque, pues es algo que realmente yo no esperaba, o sea, yo, no, nunca me puse a pensar sobre un lugar así, pero de pronto yo no me imaginaba, que fuera mi cuarto, entonces, como, después de ver tu cuarto es como, o sea, sí, y conectas muchas cosas, es, sí, realmente aquí me siento tranquila, aquí me siento yo, o sea, para mí es como, sí, siempre, creo que tomé una forma diferente de verlo, de, no, no es de la forma de, como que feo estar ahí, no, sino como, sí, o sea, lo tuve tanto tiempo frente a mí y no me di cuenta, o sea, cómo, cómo pasó eso. Sí, se oía la sorpresión en tu cara, es mi cuarto, sí, y la otra pregunta que tienen estos angelitos chismosos un poco es sobre el tema precisamente de tu gatito, que ellos te decían, ey, es un angelito ahí súper divino, los, los animales, nosotros los consideramos como ángeles animales, o sea, ellos nos salían a nosotros, llegan a nuestra vida a hacer todo un trabajo hermoso y reciben toda la energía, no solo de nosotros, sino esas energías que vienen hacia nosotros, son los guardianes maravillosos, y ahí tú estabas teniendo inconvenientes con tu gatito y te decían, como, límpialo, organízalo, cómo viviste también ese proceso, porque es que, es que quiero que entiendan, si no lo saben, no lo conocen, el tema de las mascotas y especialmente perros y gatos, aunque entra un poco, un poco caballos, porque he tenido personas que tienen una conexión súper fuerte, tengo dos hermanos equitadores maravillosos que tienen una conexión muy dura con su caballo y los ángeles siempre nos envían mensajes de ellos, como cuando uno pregunta por mi mamá, por mi papá, pregunto por mi novio, ellos siempre lo introducen, y el tema de las mascotas es hermoso porque es que ellos tienen chakras, ellos tienen aura, ellos tienen angelito, ellos tienen todo como nosotros, nosotros podemos trabajar en medio unidad con ellos, entonces era lindo cuando te enviaron un mensaje, tu gatito necesita esto, ayúdalo de tal manera, ponle aura spread en los chakras, trabájalo, límpialo, como lo viste también con ellos, porque hay gente que quieren aura mucho a sus mascotas, la cuidan mucho, pero no tienen ni idea que también se puede trabajar desde esa parte, espiritual, desde limpiarle los chakras, desde trabajar con ellos, desde saber qué le está pasando, más allá de lo que uno se inventa, que cree que necesita, cómo lo viviste tú con tu gatito, porque venía en un proceso como complicado. Sí, pues, tú recuerdas que yo tenía dos gatitos, y uno falleció, y fue cuando ahí también como que mi otra gatita empezó, o sea, tenía problemas más en la piel, también se escondía, ella es muy amorosa, pues, a su forma, pero estaba súper alejada de nosotros, y entonces también yo hablando contigo, era como, mira que ella también está viviendo muchos cambios, algo así como de pronto lo que yo también estaba viviendo, entonces siento que, digamos, a ella le encantan los sabores para ahí, porque uno le pone cualquier otra cosa, y ella de una sale corriendo, pero ella me ve colocándomelo, y como que se queda ahí mirando como oliendo, entonces yo soy, y aprovecho, y pues le pongo ahí un poquito, y también como que siento más conexión con ella, y también como decirle, ella no está solita, yo también de pronto siento un poco lo que tú estás viviendo, y nos tenemos ahí a las dos, entonces yo siento que ella también como que siente mucho de pronto un día que yo tal vez no esté muy bien, y de una vez viene, y ahora maulla demasiado, o sea, ella es súper parlanchina, no sé qué me estará diciendo, pero le encanta hablar desde la mañana en que ella se levanta, y uno se levanta, empieza de una vez a hablar, la comida, y todo eso, está mucho mejor de la piel, volvió a ser más amorosa, entonces siento que esas cosas también es como lo que te digo, uno no se imagina de pronto, no, pues las relaciones en general, pero incluso hasta las relaciones con la mascota es como más cercana, porque antes ella y yo también teníamos algunos roces, porque yo quería como tener todo ese control, y pues ella al final es libre, es un animalito, entonces también como que me enseñó ahí a, tienes que manejar mejor esas reacciones cuando tú no tienes el control. Así es, qué lindo, sí, ellos querían que nos compartieras un poco eso de tus gaticos, que es súper lindo, bueno, para los que no saben, ella se refiere a los aura spread que se coloca, es que yo desarrollé hace seis años, seis aura spread, hay uno que limpia la energía, que es normalmente el que yo coloco para abrir mis citas, o el que coloco cuando meditamos, para limpiar la energía de las personas que estamos conectados y la mía, que trabaja con el arcángel Miguel que nos ayuda a limpiar espacios, a limpiar las mascotas, a limpiar nuestra energía, y nos protege mucho, y hay cinco más que nos armonizan en algún tema, entonces hay uno que trabaja toda la parte del amor propio, la compasión, la autoestima con el arcángel Chamuel, hay uno súper lindo que nos trabaja la parte de sanación, entonces nos ayuda a sanación física, sanación emocional, nos ayuda a sanar relaciones con Rafael, hay uno lindo que trabaja toda la parte de abundancia porque también vinimos a ser ricos, a tener dinero, a disfrutar, a tener mucho de todo, a ser tremendamente abundantes con el arcángel Uriel, y hay uno con Satkiel que es además color violeta lindo, que físicamente nos trabaja toda esta parte de arriba, de nuestra mente, de si tenemos insomnio, si nos da depresión, si sentimos confusión, nos permite conectar más fácil, y lloramos, si meditamos, si hacemos alguna práctica espiritual, y ayuda a transmutar esa energía, a quitarnos esa energía con Satkiel, entonces, y hay uno lindo, 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 que está canalizado con la Virgen María, que nos trabaja toda esa parte de energía femenina divina, entonces nos abre toda esa feminidad, esa sensualidad, esa atracción, que es súper lindo, entonces, claro, como podemos ponerlo en personas, en espacios, y en mascotas, Debbie también lo usa para su táctica, entonces, eso era un poco lo que ella les estaba compartiendo, que hay gente que no está familiarizada con lo que te refieres, no, me pongo un abroscret y cuando ella huele y le gusta, no tiene ni idea, entonces, como las mascoticas, tienen chakras como nosotros, solo que las personas las abrimos hacia adelante, nosotros lo tenemos desde la corona hasta el perine, que es ese espacio entre la vagina y el ano, o entre los testículos y el ano, entonces, tenemos ahí siete grandes, entonces, cuando nosotros colocamos el abroscret normalmente sobre la corona y él desciende y armoniza los chakras y armoniza el abro, con las mascotas abren hacia atrás, entonces, lo tienen desde la corona hasta la punta donde empieza a nacer la cola, entonces, en ese espacio ellos tienen abiertos los siete chakras, entonces, nosotros los agarramos, les ponemos dos splashes en el lomo y full, les armoniza el aura, entonces, es por eso que les sirve a ellos también, Debbie, mil gracias, qué lindo que nos abriste, tu cuarto, que es ese espacio sagrado, y nos invitaste a tu cuarto, eso me encanta, viste que ellos, sí, Debbie nos dejaba de decir que no todo el mundo entra, sí, no había otro lugar más para hacerlo, yo, sí, de alguna forma, todo estaba muy conectado y relacionado, totalmente, pero es un honor, tú dijiste, la gente se tiene que sentir honrada al entrar a mi cuarto, así que me siento honrada de entrar a tu cuarto, que no lo abras a todos nosotros y nos hayas hecho este en vivo desde ahí, porque sé que es tu espacio sagrado, es tu espacio súper personal, súper querido, el espacio que te define exactamente quién eres tú, así que mil gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo, por decir, mira, tenía este y este problema, yo quería sanar esto, yo estaba muerta al miedo, asumir que tenemos miedo no es fácil, es de valientes, rico por compartirnos tu historia, por decir, no empecé, no quise y luego dije, bueno, lancémonos, muchas gracias por tus herramientas, porque sé que muchos nos sirven, son herramientas tremendamente valiosas para todos que van a decir, oiga, yo no tenía ni idea, pero mira, ya como no la explico, venga, yo voy a ver y la aplico en mi vida, así que mil gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vendra, de verdad, tú eres una persona que inspira mucha confianza, mucha tranquilidad, siempre estás ahí atenta con cualquier cosa que uno necesite, siento que lo que te decía, sin ti también no hubiera sido posible todo este proceso, y también si del otro lado de la pantalla está viendo a alguien que pronto tiene nervios, miedo, dudas, o algo así, que de pronto se anime a hacerlo aún con todo eso, porque el camino, a pesar de que, claro, hay cosas no tan buenas, yo diría que es mucho más hermoso, y mucho más gratificante contigo mismo, que de pronto quedarse con la duda, entonces, para que se animen también, y empiecen a tocar esas puertas, porque detrás de eso, hay demasiadas cosas lindas que ver. Así es, muchas gracias, lo recibo con mucho amor, me encanta, me encanta que hayas llegado a mi vida, siempre es por energías en el momento adecuado, así que qué lindo, qué lindo que hagas parte de todas esas personas que están transformando su vida, que le pones a los angelitos, en el camino, muchas gracias por llegar a mi vida, y por darnos este espacio tan lindo, mil gracias Debbie, me encantó reunirme contigo, me encantó reunirme con ustedes, sé que la historia de Debbie les va a ayudar muchísimo, todas esas herramientas, solo que nos compartió, quiero que me den sus comentarios, si tienen preguntas para Debbie, si quieren que ella les comparta, nada, escríbanla, háganmelo llegar, y muchas gracias por estar aquí, los espero el próximo martes, que tenemos todo un tema diferente, para que hablemos de ángeles, y los introduzcan a su vida, mil gracias Debbie, te quiero muchísimo, un abracito, muchas gracias, que todos estén muy bien, tengan un excelente resto de día, muchas gracias, chao, chao, chao,